aaaah aquí esta, ATNA, MX, y Fim, los tiros del manco si 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 si, los tiros del manco aaaah, me dejaba venir a trabajar bueno, yo llevo un rato en mi casa aquí no vas descansando un rato quería ver si me creen que me dejaba un inmortal boss uno, porque... pero no quieren, no quieren no quieran dejarme un inmortal boss y me voy a venir gastando un chingo de sorties ya me recuperé pero en fin, solo me faltan 11.000 para recuperarme digo 9.000, me estoy equivocando ay, me dolió si, lo tiré, no me dieron ni madres y no le voy a gastar medias por esa cochinada vamos a ver que me da el tiro gratis a ver si me dan a Nora que nunca me la dan claramente pero ya saben dame a Nora hijo de... hijo de puta bueno ya tengo un platito, hijo de puta algo que no tenia aceto, todo este hartamudo nada, bueno, ahí esta bueno, por AME bueno bien, ni es que no tenia cuando hay dos ítems de platino que si me caen de huevo sinceramente me caen de huevo osea, me hacen falta ya tengo 8 muy bien no creo que son ni es que no tenia esta es buena pal de alienígena y por lo menos tengo un experto no voy a perder tanto suerte si no juego con el mortal boss por lo menos ya me compensó algo si, lo hubiera tirado ayer pero no tenia el tiro gratis y yo de ella ayer no jugué tanto que digamos ya saben el spam del gremio si se quieren unir al gremio un anzal 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 gremio si se quieren unir ahhh listo este juego vale mas fuerte este juego vale mas fuerte ah si, te voy dando una teoría yo quiero hacerle de Taira Elson que la voy a hacer no se si para la siguiente semana osea para el lunes osea para el lunes o no se tengo ahí un video sorpresa que voy a subir y ya saben no se mas que decir sino hasta luego bye